Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España, y en esta ocasión te traigo una historia fascinante sobre un lugar increíble, las Médulas. ¿Por qué sabías que en el siglo I después de Cristo los romanos extrajeron oro de estas montañas utilizando una técnica sorprendente? Sí, sí, las Médulas, una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Carucedo en el Bierzo, provincia de León en España. Es un impresionante entorno paisajístico formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas, y es que está considerada como la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el imperio romano. Y ojo, que el trabajo de ingeniería que se realizó para extraer todo ese oro alteró considerablemente el medioambiente de la zona, dando como resultado un inusual paisaje de arenas rojizas cubierto de castaños y robles. ¡Algo espectacular! ¡Vamos allá! Antes de adentrarnos en los detalles técnicos y visuales de las Médulas, es esencial que comprendamos el contexto histórico de esta explotación minera. Y para ello, nos trasladamos al siglo I d.C., una época en la que el imperio romano estaba en su máximo esplendor, extendiendo sus dominios por gran parte de Europa, Asia y el norte de África. Pues bien, la región noreste de España, conocida como el Bierzo, no escapó al interés de los romanos, especialmente debido a sus ricos yacimientos de oro. El emperador Octavio Augusto, quien dirigió personalmente gran parte de las campañas de conquista en la península ibérica entre los años 26 y 19 a.C., reconoció el potencial de estas tierras. Y fue durante su mandato que se intensificaron las operaciones mineras en esta zona. Y a pesar de que los pueblos indígenas preromanos ya habían explotado los yacimientos mediante técnicas más rudimentarias, los romanos introdujeron métodos avanzados y organizados para maximizar la extracción de oro. La minería en las Médulas proporcionó vastas cantidades de este preciado metal al imperio e impulsó el desarrollo de tecnologías innovadoras y complejas, como la famosa técnica de Ruinamontium. El término Ruinamontium literalmente significa colapso de montañas. Este método empleaba la energía hidráulica para desmantelar grandes secciones de la montaña y extraer el oro contenido en sus entrañas. Y ojito, que la magnitud de esas operaciones era tan impresionante que Plinio el Viejo, escritor y militar romano, documentó que se extraían anualmente alrededor de 20.000 libras de oro, lo que equivale a aproximadamente 1.635.000 kilos. Sí, sí, y en un año, este oro fue esencial para acuñar monedas y financiar las numerosas campañas militares y proyectos de infraestructura de Roma. Y es que las Médulas fue, en esa época, un pilar económico fundamental para ellos. Aparte, la logística y la organización detrás de estas explotaciones eran igualmente impresionantes. Se estima que alrededor de 60.000 obreros, aunque algunos estudios sugieren cifras más modestas de entre 10.000 y 20.000 hombres, trabajaron en las minas de las Médulas. Mucha gente, ¿eh? Estos trabajadores incluían tanto a la población local como a esclavos y soldados romanos, y todos ellos contribuyendo a este gigantesco esfuerzo minero. Por lo tanto, las Médulas, en su apogeo, aparte de ser un sitio de explotación mineral, era una comunidad completa con aldeas para los habitantes indígenas y el personal administrativo imperial. Por ello, existían infraestructuras esenciales, como una calzada romana principal y numerosas rutas menores que facilitaban el movimiento de personas y recursos durante las operaciones mineras. Y todo ello hasta que los romanos dejaron las Médulas. Eso fue a principios del siglo III después de Cristo, pero aún hoy podemos ver cómo transformaron radicalmente el paisaje. Y es que un aspecto fascinante de las Médulas es su estado de conservación. A diferencia de muchos otros sitios mineros antiguos, las Médulas no han sido alteradas significativamente por actividades industriales posteriores. Y esto significa que las huellas del trabajo romano son claramente visibles y han sido preservadas casi intactas. Y por ello, las Médulas es un sitio invaluable para los arqueólogos e historiadores. Y ahora que ya conocemos el contexto histórico, vamos a adentrarnos más en la técnica que permitió a los romanos extraer tanto oro de las Médulas, la ruina Montium o colapso de montañas. Un método ingenioso, eficaz y visualmente impactante. Un proceso espectacular y destructivo a la vez. Pensad que la montaña literalmente explotaba, liberando los materiales auríferos que contenía. Pero vamos a descubrir cómo funcionaba. Imagina esto, estás en la cima de una montaña rodeado por enormes embalses llenos de agua. Un agua que proviene de ríos manantiales y la acumulación de nieve derretida y de la lluvia. Pues bien, los romanos construyeron una compleja red de canales que transportaban el agua desde estos embalses hasta las minas situadas a varios kilómetros de distancia. Y estos canales son una obra maestra de la ingeniería romana. Construidos con una precisión increíble, los canales se extendían por más de 300 kilómetros aprovechando las curvas de nivel del terreno para mantener una pendiente uniforme. Esta pendiente de entre el 0,6% y el 1% era crucial para asegurar que el agua fluyera de manera constante y controlada. Algunos tramos de los canales eran excavados directamente en la roca, creando túneles y acueductos que demuestran la habilidad y el conocimiento técnico de los ingenieros romanos. La construcción de estos canales fue una tarea titánica. Los romanos emplearon a miles de trabajadores para excavar y dar forma a los canales. Y claro, la precisión era esencial. Una pendiente demasiado pronunciada podría causar erosión y obstrucciones, mientras que una pendiente insuficiente podría detener el flujo de agua. Además, los canales tenían que ser lo suficientemente anchos y profundos para manejar grandes volúmenes de agua, con anchos de hasta 1,28 metros y profundidades de 90 centímetros. Y una vez que el agua llegaba a las minas, se almacenaba en grandes embalses construidos en puntos estratégicos. Estos embalses eran esenciales para regular el flujo de agua y asegurar que siempre tuviera suficiente presión para realizar la ruina Montium. Cuando se abrían las compuertas de los embalses, el agua se precipitaba por los canales con una fuerza tremenda, colapsando las galerías excavadas en la montaña y arrastrando los escombros auríferos hacia los lavaderos. Después, en estos lavaderos, el agua se desaceleraba, permitiendo que las partículas más pesadas, como el oro, se asentaran en el fondo. Y el material no deseado, conocido como estéril, era arrastrado a áreas de relaves. Y este proceso de separación era laborioso y requería una gran cantidad de mano de obra. Además, este método era peligroso, ya que los trabajadores tenían que asegurarse de que las galerías estuvieran bien diseñadas para que el colapso controlado no se convirtiera en un desastre. Y por si fuera poco, una vez que el oro era separado en los lavaderos, los obreros debían recogerlo a mano, lo que requería una gran habilidad y precisión. Además, esta red de canales no solo servía para la minería, también tenía un impacto significativo en la vida diaria de los habitantes de la zona, ya que los canales proporcionaban agua para el riego de cultivos, el suministro doméstico y otras necesidades. Y esto ayudó a establecer asentamientos estables y prósperos alrededor de las minas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Y hoy en día, muchos de estos canales y estructuras hidráulicas aún se pueden ver. Y los visitantes podemos explorar estos restos con incluso algunos tramos de los canales que han sido limpiados y preservados, ofreciendo una ventana al pasado y permitiéndonos una apreciación más profunda del ingenio y la habilidad de los antiguos romanos. Y tras comprender el increíble contexto histórico y la impresionante técnica de Ruina Montium, es hora de sumergirnos en el resultado visible de estas hazañas, el paisaje de las médulas. Este lugar es un testimonio vivo del poder transformador de la minería romana y un espectáculo natural que deja a cualquiera boquiabierto. Imagínate un vasto entorno donde el color rojizo de las tierras y las formaciones rocosas contrasta con el verde exuberante de los castaños y robles. Y claro, este paisaje no es obra de la naturaleza, no, no. Es el resultado directo de dos siglos de explotación minera romana. Las paredes escarpadas de las montañas, las profundas grietas y los grandes montones de relaves son huellas indelebles de la Ruina Montium. Y es que el área principal de las médulas, inscrita en la lista de patrimonio mundial, abarca más de 2.000 hectáreas. Y aquí se incluyen las minas, las vastas áreas de relaves y los intrincados canales de agua. Estos canales que una vez llevaron aguas a las minas, ahora serpentean a través del paisaje, algunos de ellos aún visibles y accesibles. Y los relaves, esas vastas áreas de desechos mineros, se han convertido hoy en fértiles terrenos agrícolas. Y uno de los elementos más impresionantes del paisaje de las médulas son las paredes escarpadas de las montañas. Estas formaciones rocosas, talladas por la fuerza del agua, crean un escenario dramático. La erosión ha moldeado las rocas en formas caprichosas, creando cuevas y arcos naturales que invitan a la exploración. Las cuevas de la Cuevona y la Encantada son dos de los puntos más visitados, ofreciéndonos una ventana al pasado y una muestra del poder erosivo del agua. Y además del impacto visual, el paisaje de las médulas tiene una riqueza ecológica significativa, ya que después de que los romanos abandonaran la explotación hace casi 2.000 años, la naturaleza lentamente reclamó el territorio. Y hoy en día, la zona está cubierta de densa vegetación autóctona, con robles, encinas, castaños y una variedad de flora que se ha adaptado a las condiciones del suelo y el clima. Ah, y la fauna también ha encontrado un hogar en este paisaje único. Entre los animales que habitan la zona destacan el jabalí, el corzo y el gato montés. Y las aves son especialmente abundantes, con más de 100 especies registradas, muchas de ellas localizadas en la vertiente del río Cabrera. Y en las proximidades del lago de Carucedo se pueden encontrar orquídeas cuya flor simula un abejorro para atraer a los insectos y facilitar la polinización. Y hablando del lago de Carucedo, este cuerpo de agua es otro ejemplo fascinante del impacto de la minería romana, ya que se formó por el estancamiento del agua utilizada en las operaciones mineras y ahora es un humedal protegido. Y es un hábitat importante para numerosas especies de aves y plantas acuáticas. Además del lago de Carucedo, el mirador de Orellán ofrece una vista panorámica impresionante de las médulas. Desde aquí puedes apreciar la magnitud del trabajo realizado por los romanos y cómo la naturaleza ha transformado este paisaje a lo largo de los siglos. El entorno de las médulas también incluye senderos y rutas que permiten a los visitantes explorar y descubrir los diferentes aspectos del sitio. Por ejemplo, la senda perimetral es una de las rutas más largas y completas, ofreciendo información sobre la minería romana del oro y la importancia del agua en el proceso minero. Y otras rutas como la senda de las baliñas y la senda del lago sumido proporcionan experiencias más accesibles pero igualmente enriquecedoras. Por otro lado, la preservación de este paisaje es crucial. La Fundación Las Médulas y otras instituciones trabajan arduamente para proteger y promover el sitio. Además, Las Médulas fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 1996 y un año después, en 1997, fue cuando la UNESCO la reconoció como Patrimonio de la Humanidad, destacando su valor universal excepcional. Y en 2002, Las Médulas también fueron declaradas Monumento Natural, lo que añade una capa adicional de Protección Ambiental. Y como no, los estudios arqueológicos son otra parte vital de la conservación de Las Médulas. Estos estudios buscan descubrir más sobre el pasado pero también proporcionar información crucial para la conservación del sitio. Las técnicas modernas como la fotografía aérea y la observación por satélite permiten a los arqueólogos mapear y monitorear las médulas con gran precisión, ayudando a identificar áreas que necesitan atención y protección especial. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este recorrido y gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo dale un buen like y si quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra historia, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día de las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!